Hola, hola, saludos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Hoy es jueves de oportunidad, hoy es jueves de reflexionar porque estamos ya casi a punto de cerrar, ¿verdad? El mes número 8 de este año y yo creo que hay momentos en que de verdad uno tiene que como que analizar ciertas cosas. Yo decía esta mañana que las oportunidades nunca las perdemos, simplemente otros las aprovechan por nosotros. O sea, cuando se te presenta una oportunidad y no la aprovechas, alguien más la va a aprovechar. Entonces, yo también, hay una frase que me encanta mucho que dice que yo prefiero vivir con el, con el, ¿cómo dice? Con la sensación de que no me salió algo, pero lo intenté a quedarme con la duda de qué hubiera pasado si lo intento. Y yo creo que, que eso es algo que, que lo he vivido siempre. Saludos a quienes nos acompañan. Y nada, para los que no me conozcan, mi nombre es Maricel Muñiz, tengo 56 años y estoy aquí en San Juan, Puerto Rico. Estoy esperando a una amiga y compañera porque estábamos hablando por teléfono hace unos días de las cosas que han pasado de estos últimos años, porque nos conocemos ya de, de hace unos años atrás. Y yo dije, no, mira, esta conversación tenemos que llevarla a, a otras personas. Tenemos que llevarla a otras personas porque, wow, la vida nos ha cambiado tanto desde el 2020, desde el 2020, desde que comenzó la pandemia. Entonces, yo creo que a mis 56 años yo me siento con tanto que dar, con tanto que quiero hacer, con tantas personas que yo quiero ayudar. Porque sí, porque lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado, yo creo que, que necesito compartirlo con el mundo porque hay muchas mujeres de mi edad allá afuera pensando que ya el tren pasó, pensando que el tren ya se les hizo tarde, que ya pues tienen que, ¿verdad?, quedarse ahí y decirle adiós. Y yo quiero decirles hoy que nunca es tarde para hacer lo que pudieras haber sido. Así que, ¿qué les quiero hablar? Les quiero hablar en lo que llega a mi compañera, les quiero hablar un poquito de mí, de mi historia. Soy madre, soy esposa, soy profesional. Sí, porque, pues, tengo una maestría que nunca llegué a ejercer, porque, pues, la vida tenía otros planes. Soy madre y mi última niña, hace 26 años, llegó con discapacidad intelectual. Así que, pues, decidí, y no me arrepiento, quedarme en la casa cuidando de ella. Pero cuando llegué a los 50 años, sentía como que estaba incompleta. Sentía que quería hacer algo más. Y es entonces cuando decido emprender. Pero emprender de una manera diferente. ¿Por qué? Porque mi hija era prioridad. Y los padres de niños especiales no tenemos la oportunidad de irnos a la calle a hacer el emprendimiento de otra manera. Así que yo me decidí a emprender con Wi-Fi y un sueño. Y de eso es que quiero hablarte hoy. Y mi amiga Vivian ya está por ahí, así que la voy a invitar a que se una para compartir con ustedes. También, porque ella tiene un testimonio sumamente poderoso. Así que, por ahí viene. Mírala ahí. Ya estoy, ya estoy aquí. Ya está, mi amiguita Vivian. Dios mío, Vivian, yo te veo. Y no te conozco a cuando nos conocimos. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Y no solo físico. Yo estoy hablando más allá. Porque el físico se puede justificar. Gracias a Dios encontramos la fuente de la juventud. Sí, sí, sí. Pero cuando te veo, pienso en que el éxito, en esa frase que dice que el éxito no es lo que logras, sino en quién te conviertes. Eso es así. Que todo se puede aprender. Correcto. Siempre y cuando estés dispuesta a cambiar. Y cuando tú tienes un porqué, que es lo que me movió a mí a estar en este mundo hace 18 años. Que jamás pensaste, ni habías estudiado para eso, ni esa era tu meta. Correcto. Mi profesión, yo estudié para contabilidad. En eso estuve 18 años. Y de ahí, pues, entonces, me despidieron del trabajo. Y he utilizado esa capacidad que tengo en los números para poder administrar bien el dinero. Y estar donde estoy ahora con este tipo de negocio. ¿En qué trabajabas tú? Ese trabajo que tuviste por tantos años. ¿Qué hacías? Una tienda de ropa a consignación. Ok. Y trabajabas con números. Nada de personas, ni nada de este mundo. Hacía de todo. Hacía de todo. Porque siempre me he destacado en aprender de todo. O sea, empecé, primero que nada, en un departamento de cobros, me acuerdo. Uy. Me piden a la secretaria, me pasan a la parte de secretaria. Y de ahí empecé a manejar todo lo que era, pues, en cuestión. Bueno, no había ni computadoras, imagínate tú. Así que yo crecí con esto. Fue 18 años. Yo crecí con esa compañía, con esa tienda. Y ahí jurabas que te retirabas, probablemente. Y le agradezco, ¿verdad? Lo que aprendí, porque mi jefe es cubano. Y tú sabes que los cubanos son fajones. Fajones. Yo lo absorbió. Yo tenía 20 años para esa época. Así que te cuento. ¡Guau! Jovencita. O sea, que fue tu primer trabajo y estuviste 18 años. Mi segundo. Mi segundo trabajo. Tu segundo trabajo. Pero realmente fue el trabajo donde realmente yo crecí, ¿verdad? Y logré muchas cosas. ¿Y qué pasó con ese trabajo? Ahí, pues, me despidieron por, obviamente, ya tú sabes, los bochinches en las oficinas. Que luego entonces... Algo que no estabas preparada. No, para nada. Para nada. Tuvieron que pagarme mesada porque fue un error. Pero ya, una vez fuera, pues, no iba vuelta atrás. Pero... En eso sí, siempre ha sido muy íntegra, muy vertical. Y eso es algo que siempre he admirado de ti. Eres en todo. En todo. O sea, y eres sincera, eres franca, pero eres una profesional. Y me imagino que en aquel momento también lo era en ese trabajo. Por eso, los golpes que yo he pasado en mi vida, ha sido para crecer. Por eso es que siempre las personas que se nos acercan y vienen con este tipo de situación, yo le tienes que ver el lado positivo porque yo pasé por eso. Y tú piensas que fue una desgracia porque en ese momento yo lloré, pero era un trampolín que tenía para algo mejor. Y en ese momento... En ese momento no lo sabía. Yo pienso que eso es como cuando uno tiene un novio, una pareja, y de pronto te dejan o se dejan por algo y uno cree que se va a morir. Y después con los años uno se da cuenta que si eso no pasaba, no hubiera conocido a otra persona que de verdad era la persona para ti. Pero entonces cuando a Vivian le ocurre eso, Vivian no estaba sola. Porque cuando uno está solo, uno brega y uno solo se resuelve. Pero ¿cuál era la situación de Vivian cuando la despiden en ese momento? Exacto. Bueno, en ese momento yo había comprado una... Yo había entrado a una compañía, pero era para uso personal. Exacto. Estaba utilizando los productos y me encantaba. La misma que yo. La misma que yo. Pero más a nivel de negocio, porque eso jamás en mi vida me veía yo haciendo, vendiendo, reclutando, nada que ver. ¿Qué es la realidad? Por eso es que... Vuelvo y repito, la gente dice yo no sé, yo no sé vender, yo no sé reclutar, eso te va a nacer en el momento indicado. Nada, fui donde esta persona que fue la que me reclutó en ese momento. Ajá. Y fui llorando desesperada. Yo me quedé en la 65 de infantería, así como que, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y la primera que me dijo solamente fue esta persona. Llegué a donde él. Y lo primero que me dijo, que eso siempre lo digo, lo voy a mencionar toda mi vida hasta que me muera. Lo sé. Exacto. Aquí no se viene a llorar, aquí se viene a actuar. Y entonces, como que mira, te sacudió, te sacudió. Y yo realmente uno tiene que ser honesto con uno mismo. Primero que nada, descubrir qué es lo que realmente tú quieres y qué quieres lograr y a dónde quieres ir para que no te pasen unas cosas. Porque estamos hablando que en ese momento yo tenía una guagua acabadita de sacar. Una deuda. Una deuda. Sí, yo soy madre soltera. En ese momento totalmente sola con mi nena. Ok. Tenía un hijo. Tenía los dos. Tenías ya dos hijos. Eras madre soltera y tenías una deuda. Más la casa. Más la casa. Más todo lo demás. ¿Verdad? De tarjetas, de todo. O sea, tenía de todo. Y era el único sostén ingreso del hogar y lo perdiste. Correcto. Y entonces era llorar o aprender a ver del pañuelo. Exactamente. Y eso realmente fue lo que cambió toda mi vida. Esas palabras de él cambiaron vida. Siempre digo, un cubano me despidió y otro cubano me resolvió. Me recogió. Es la realidad. Y te abrió los ojos y te dio la oportunidad de lograr la Vivian que es hoy. Sí, ahí pues tuve que perder los miedos, la timidez, porque a pesar de que yo... Tú eras bien seria, bien callada y bien tímida cuando yo te conocí. Que a pesar de que sí trabajaba con gente, pero en este tipo de negocio tienes que ser un poquito más agresiva. Obviamente yo no pierdo mi esencia. O sea, yo tengo que compadecer. Pero aprendí que uno tiene que hacerle saber a la gente que hay un porqué, que hay algo más que tú puedes tener. Claro, porque tú es un negocio de gente. Esto es conectar. Por eso se llama social marketing, network marketing. Tienes que conectar. Y tienes que perder el miedo. Que no importa cómo tú seas. Alguien va a querer estar contigo para ir de la mano a lograr X cosa. Que es lo que en este tipo de negocio se ofrece. Y yo te digo, por mucho que te cueste el que nos está escuchando, por mucho que te cueste creer que donde estás, o sea, que donde tú estás es porque tú quieres estar. Tienes que mirar, ¿verdad? Y me refiero a tu subconsciente. Estás pendiente a lo que realmente tú quieres. Tú, ¿por qué? Porque cuando yo me siento a pensar y mirar hacia atrás y decir, ¿por qué yo hice todo lo que hice? Porque yo tuve un porqué y eran mis dos hijos. Porque yo no quería perder mi casa. Porque yo no quería perder mi carro. Porque yo tenía a mis hijos en colegio y no podía. Eras joven. Tú eras joven. Correcto. Así que hay unas preguntas que yo las escribí porque quería compartirlas. Y tú te tienes que hacer estas preguntas para poder emprender en un negocio como este. Me encanta. ¿Qué realmente es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Esa es la primera pregunta. Y tiene que ser fuerte porque eso es lo que te va a mantener levantándote todas las mañanas cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas no vayan bien. Y mi gente, yo lloré. Yo lloré. Yo miraba a la gente que ya estaba en los negocios por 13 años, cómo ella actuaba, cómo se vestían. Yo tuve que cambiar mucho, muchas cosas de mí. Aprender. Era reaprender todo. Era una nueva escuela. Eso es así. Y mis hijos me dicen, mami, que mucho, por el tiempo, que mucho te has cambiado. Tus hijos te observan, que eso es otra parte. Eso es otra cosa. Como tú llevas a tus hijos según tus acciones. La segunda pregunta que te debes hacer es, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero llegar ahí? ¿Para qué yo quiero hacer lo que voy a hacer? ¿Ok? Y eso es importante, Vivian, porque a no todo el mundo le interesa lo mismo. Hay gente que no le interesan los autos, hay gente que no le interesan los viajes, hay gente que necesita una comunidad, un reconocimiento o algo, sentirse útil, ¿verdad? Valorada. Nosotras las mujeres sobre todo. O sea que eso que acabas de decir es sumamente importante. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Correcto. La tercera, ¿a qué me acercará? Pues entonces, en el caso mío, me va a acercar a, como les dije, a no perder, a perder las cosas que tengo. Yo me acuerdo, Maricel, y chicas que me escuchan, y chicos que me escuchan. Saludos, Eli, desde España, conectada con nosotras. Me senté con mis hijos y ellos se acuerdan de eso. Yo hice un live con mi hija, que cumplió años el sábado. Y ella me acordó algo, me acordó algo que yo, me di un sentimiento porque me acordó que ella, ellos lo tienen en su mente, mi hija tiene 36 años. Y ella, ella tenía 2, 12, 12 años. 12. Y ella me, ella me dice, me acuerdo cuando mami nos sentó y me dijo a mi hermano y a mí, vamos a tener que cortar con cable TV, este, con las cosas que yo entendía que no eran necesarias. Que no eran esenciales. Pero para ellos a esta edad eran importantes. Pero, porque le dije, mamá, ahora no tiene trabajo, tenemos que ajustarnos con lo que tenemos. Yo fui a coger asistencia alimenticia, los cupones, todos los arreglos para poder tener comida para yo desarrollar mi negocio. O sea, yo tomé unas decisiones. Y ella estaba empezando, de hecho, en Walgreens. Era su primer tránsito. Y yo le dije, mami, el dinero que tú vas a tener más lo que yo haga, lo vamos a unir y vamos a pagar las cosas. Y yo te prometo. Ay, Dios. Bueno, en eso yo le dije, yo te prometo que hasta el último centavo yo te lo voy a pagar. Y esa era, esas eran las gringolas que yo tenía. ¡Guau! Mi nena con su sacrificio, ella unía el dinero. Sí, porque los jóvenes empiezan con su primer trabajito para sus gustitos, para esas cositas que no podía tener. Porque ella tenía ya una responsabilidad de ayudar a su mamá. Muy humildemente me dijo que sí inmediatamente para que. Ay, Dios. ¿Cómo funciona cuando tú hablas con tu familia de lo que esté pasando en tu, en tu, en tu familia? Oye, ¿cuánta gente se puede identificar con eso hoy día? Porque a raíz de la pandemia, ¿cuántos hogares se han visto en las mismas que tú? Y han tenido que hacer eso. Y yo digo que en esta época es más difícil porque hemos acostumbrado a los niños a dárselo todo. Y tal vez no todos van a reaccionar como reaccionó tu hija, ¿entiendes? Y para los padres es difíciles. Fue humilde, le doy gracias a Dios por mis hijos, ¿verdad? Por todo. Pues la forma en que los criaste. Cada uno es como él. O sea, solita. Y lo que te prometí, se lo cumplí. Se lo devolviste todo. Y ahí es donde viene. ¿A qué me acercará? Exacto. ¿De qué me alejará, verdad? En el sentido, esa es otra pregunta que te debes de hacer. ¿De qué me alejará? De no poder lograr unas cosas. De no quedarme estancada. De seguir llorando. Porque llorar no resolvía nada. Sí, de la víctima, de la pena. Tú puedes llorar porque no es malo llorar. Somos malos, pero hay que accionar rápido. Cuando tienes alternativas y esta persona que me reclutó me dijo, estas alternativas, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que te puede ganar. O sí, eso no hay que hacer. Pues Vivian va a aprender. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Bueno, yo no sé cómo lo hiciste, pero llegaste a ser sumamente exitosa en esa compañía. Sí. Y dice, ¿y qué puedo ganar? Pues puedo ganar la estabilidad en mi familia. Porque en ese momento estaba tambaleando. Si yo tenía que tomar acción, pues yo pensaba que puedo ganar. Él me dijo, esto es el plan de compensación. En ese momento se estaba reclutando para un viaje. Y en eso me enfocé en ganarme ese viaje. Exacto. Y te lo ganaste. Exacto. ¿Cuántos viajes te ganaste ahí? Wow, allí yo me gané como 20 viajes porque eran dos viajes por viaje. ¿Y cuántos autos? Más los viajes. Y yo no me perdía ninguno. Si me perdí dos, fue mucho. Realmente, esa fue mi enseñanza, mi trampolín. Yo di todo por el todo. Me gané tres autos. Me gané prendas. Estamos hablando de prendas que son de 3 mil dólares cada prenda. O sea, yo en mi trayectoria... No entraste decidida a hacer que funcionara. Tú tenías miedo porque tú nunca habías hecho algo así, pero tú no tenías opción para dar espacio para el miedo porque tus hijos... O sea, tú estabas contra el espado de la pared. ¿Era sí o sí? Y lo más que me satisface ahora, y es lo que yo quiero impartirle a las personas que se unan a nuestros equipos, porque yo sé que tú eres igual que yo... Por eso quisiera hacerlo contigo. Queremos enseñarles que este tipo de negocio te puede llevar a una estabilidad económica. Ahora mismo yo les puedo decir a todo el mundo que esté conectado. Ahora mismo. Yo hago esto por hobby, porque me gusta, porque me siento joven para no quedarme en mi casa sin hacer nada. Te mantiene viva, te mantiene viva, te ves más joven y te sientes más... Soy productiva. Todavía tengo mucho que producir, y lo que yo... Ese camino con piedras, no quiero que la gente la pase, porque si yo te enseño a ti lo que yo hice para llegar a donde estoy, tú lo puedes hacer mucho más fácil que, pues, obviamente los trabajitos que yo pasé. Exacto, y que hay tantas mujeres pasando por eso ahora mismo. Ahora hay mucha gente con mucho... Siempre ha habido desempleo, pero hay una crisis hasta de enfermedad. Estamos pidiendo muchas cosas, mucho... Son tiempos muy inciertos. Ahora nada es seguro, Vivian, ni la vida, porque lo vemos todos los días, ni los trabajos, porque gente que jamás pensó quedarse sin trabajo. O sea, ahora más que nunca, tener una segunda fuente de ingresos es como que una necesidad no es un lujo. Eso es así. Porque se puede convertir... Lo que iba a ser un plan B, en mi caso, que tú sabes que mi esposo es músico, es cantante, cuando la pandemia arrancó, se cerraron los espectáculos, él no podía trabajar y era el único ingreso en la casa. Y yo estuve todo el 2020, el año pasado, sosteniendo el hogar con mi part-time de Monat, porque esto era como que déjame ver si funciona, tú sabes. Y yo digo, wow, wow, ahora está retomando su negocio, pero gracias a Monat ya estamos haciendo arreglitos a la casa, que hacía como 30 años que estaba la casa que necesitaba, ayudando a nuestras hijas en Estados Unidos. Nosotros somos abuelos, podemos darnos unos gustitos gracias a eso, pero si no, o sea, y eso yo creo que es importante que la gente lo piense, que donde tú estás hoy no necesariamente va hasta el mañana. Eso es así, eso es así. Así que los jóvenes, hay aquí, ¿verdad? Monat, que es donde estamos ahora, que es el negocio que estamos trabajando. Este estilo de negocio te puede llevar a muchas cosas que tú ni puedes imaginar que puedes lograr. Incluso mañana tenemos, podemos invitarla, mañana tenemos a Monat, que va en el mundo, y eso es otra de las cosas, yo nunca había visto que el staff, que el CEO, que el dueño, el fundador de Monat. La familia completa. La familia completa. Ellos te van a decir cómo ellos empezaron, qué te pueden ofrecer para que tú puedas evolucionar en la vida y estar bien económicamente. Porque mi gente se puede. Y esto es quererlo hacer. Si vivían con timidez, sin saber trabajar en redes sociales, porque eso vino después. Óyeme, sin tener los seguidores que tienen estas chicas jóvenes, que Dios las bendiga. O sea, estamos viendo chicas de veintipico de años, como decía nuestro chairman. Él dice, yo veo a veces las comisiones que están ganando esas niñas, porque él le dice a esas niñas de veintipico de años, no podemos decir números porque no está permitido, pero estamos hablando de seis cifras fácilmente. Y ver niñas, pero entonces a la misma vez ver mujeres como nosotras, maduras. Esa es una de las cosas que más me encanta, porque este negocio es inclusivo y no discrimina. Aquí no importa tu background, tu trasfondo, tu educación. Aquí hay gente que no sabe hablar inglés. El mismo dueño de la empresa tiene que usar en intérprete porque él no sabe inglés. Pero eso no ha sido obstáculo para el ser exitoso. La edad, tu físico. Aquí tú no tienes, mira cuántos trabajos por ahí buscan la manera de discriminarte porque te quieren joven, bonita, flaquita, de tal forma. Y aquí no existe eso. Nuestro equipo, y tú lo sabes, yo tengo chicas de sesenta y seis y tengo chicas de veintisiete. Yo tengo cincuenta y seis. Entonces es el negocio perfecto para una madre como yo, que tiene una niña con discapacidad, que no puedo dejar la casa. Es el negocio perfecto para una enfermera que está drenada, que a lo mejor quiere tomarse un tiempo porque ya esta situación, mira cómo están. A lo mejor una maestra que tiene que estar dando tutorías y exponiéndose a tres, cuatro trabajos para poderlo hacer. Hay tantas personas, gente que no, mira, además de casa, que están criando a sus niños y no los quieren llevar un cuido con esto del COVID. O sea, esto es para todo el mundo, Vivian. Es lo que tú dices, es saber por qué lo quieres, saber para qué lo quieres. Y sobre todo, Vivian, que yo creo que es el error mayor de la gente que nos encontramos que te dice que no funciona, es que yo creo que entraron con la expectativa equivocada de que esto era un negocio fácil, de que aquí tú entrabas y te hacías millonario al mes siguiente y que confundieron el que era un negocio simple y duplicable. Pero fácil no es, porque tenemos que sacrificarnos igual que cualquier persona. La diferencia es que vemos el fruto del sacrificio mucho más rápido que un empleado que lleva 30 años en una empresa. Y lo que no tienen los jóvenes, ¿verdad? Y hay que decirle la verdad, no tienen la consistencia, la paciencia. Aquí hay que trabajar con gente, hay que saber entender la gente. Y ya eso es difícil trabajar con gente. Nosotros tenemos la experiencia, por eso a veces como líderes de equipo hablamos con nuestro equipo y nos motivamos porque, mira, la única persona que no truye un fan de un negocio como este, y eso está aprobado, es la que se quita. Es la que se quita, porque aquí la historia de las top, y tú sabes la cantidad de millonarias que tenemos con una empresa de 6 años, pero la mayoría de ellas todas estuvieron estancadas, todas se les cayó el equipo, todas tuvieron fracasos. Pero si se hubieran ido, es como un matrimonio, ¿qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué matrimonio no tiene? Pero si tú no lo sigues intentando y tratas de mejorar la relación, pues óyeme, por eso es que los jóvenes a veces se rinden más rápido. Y entonces yo digo, ojalá, yo le digo a ellas, ojalá yo hubiera encontrado esta oportunidad a tu edad. Porque yo, yo personalmente siento que yo tengo mucho por hacer. Y sabes algo, Vivian, no sé si te ha pasado. Entramos con un porqué. Ya tú hablaste de que eran tus hijos, en mi caso era mi niña, ¿verdad? Que otra cosa que la gente a lo mejor no sabe es que este negocio es heredable. El día de mañana, yo no voy, como dice la psicóloga, yo vamos para viejo. O sea, no somos eternos. Cuando yo falte, mi niña tiene un negocio que sus hermanas pueden administrar para ella. Entonces empecé por ese porqué. También en mi caso, que no como tú, ¿verdad? Tú trabajaste muchos años y tienes, ¿verdad? Un seguro social. Yo nunca trabajé. ¿Y cuántas mujeres hay ahora mismo que son amas de casa que no han acumulado seguro social? Este es mi seguro social. Este es mi plan de retiro, ¿entiendes? Entonces, pero aún así, mi porqué en estos tres años que tú sabes que empezamos, fuimos de las pioneras en Puerto Rico, este, cuando nadie creía, cuando nadie sabía que esa es otra, ahora la gente sabe, conoce, hay recursos en español, hay un montón de líneas de producto. Nosotros no tuvimos eso. Y pudimos quitarnos cuando teníamos todos los problemas que teníamos con el sistema, las direcciones, o sea, pero no nos quitamos. Exacto, mucho reto. Exacto, entonces ahora mi misión y mi porqué cambió. Yo quiero impactar la vida de la mayor cantidad de personas en mi camino para que puedan vivir y experimentar esta bendición que para mí es el estar en esta compañía. O sea, y no se trata del carro, gracias a Dios tú sabes que lo ganamos, hemos viajado juntas desde que entramos, está bien, eso es bueno, hemos ganado un buen dinero, pero eso no es todo. El porqué cambia, ¿verdad? Que ahora como que abarca más. Sí, el, el, por lo menos en el, ¿verdad? En el caso mío ya mis hijos están hechos, pero yo quiero, yo quiero realmente impactar gente y poderle hacer ver la mala reputación que le tienen a este tipo de negocio. Exacto, demostrarle lo contrario. Tú puedes entrar y ser una, una de mis chicas y tú puedes sobresalir más. Pasar por encima de ti, por encima de ti, de mí, o sea, aquí no hay límite, el límite lo pones tú. Es correcto. Todo depende de cuánto estés dispuesto a sacrificar, porque sí hay que sacrificar. Puede que un viernes tengas que sacrificar una salida para quedarte trabajando con tu equipo, haciendo una reunión, pero eso es, como yo digo, sacrificarte por un tiempo haciendo lo que no quisieras tal vez hacer para vivir el resto de tu vida como la quisieras vivir. Eso es así, eso es así. Entonces, otro punto, Vivian, que no podemos dejarle pasar a la gente, es que la revista Forbes dice que el mejor momento para unirse a una empresa es cuando dos cosas, están en expansión global o cuando están lanzando nuevos productos. ¿Y qué tú le puedes decir a la gente de nosotros? Exacto, ahora mismo nosotros estamos representados en, obviamente, en todo Estados Unidos, España, que fueron los últimos, ¿verdad?, los más recién que están incorporando. Estamos en pre-lanzamiento, queda una semana para convertirte en posible fundadora, así que si estás en España, atiende bien. Exacto. Irlanda, Polonia, así que... Reino Unido, Canadá. Canadá, estamos comenzando, estamos en pañales, que es una oportunidad increíble para... Y lanzando productos todo el tiempo. Y lanzando productos. Ahora viene otra. Una de las cosas también más importantes, y si están escuchando a mis perritos, es que ya les toca la comidita. Sí, porque ella, mira, ella es Mommy Dog Lover, y hoy es el Día Nacional del Perrito, así que déjalo que la déjalo. Sí, para mi mamita, voy ahora. Ellos son un reloj, cinco de la tarde. Lo más importante es que tú también creas en un producto. Exacto. Porque no trabajar tampoco, todos trabajamos para dar dinero. Sí, pero si no tuviéramos el producto que nos respalda, de nada serviría este plan de compensación ni nada. Exactamente. O sea, que tú tienes que creer, porque obviamente hay mucha gente que nos ataca, que es la realidad. Pero tú tienes que mirar las cosas buenas. O sea, yo llevo cuatro años usando el producto. Tú eres producto del producto. Yo tengo casi 400 clientas aproximadamente, y obviamente yo no he tenido problemas, así que, ¿por qué escuchar las cosas malas y no escuchar las cosas buenas? Porque si no, no estuviéramos muchas de nosotras trabajando la línea. Exacto. Es una severidad. Óyeme, no hubiéramos podido entrar a Europa. La misma Eli, que está aquí, que vive en España, ya sabe que una vez hablamos, y ella me decía que para, el esposo le decía, esta línea tiene que ser buena porque entrar a España no es fácil. O sea, nosotros llegamos a Europa, Reino Unido, y nunca tuvimos que cambiar ni siquiera un ingrediente en nuestras formulaciones. O sea, nosotros somos una línea premium, anti-envejecimiento vegana, clínicamente probada. O sea, si en ese producto nada de lo que estamos hablando aquí, sería posible, porque podemos hablar cosas lindas, pero si no tienes un producto bueno que ofrecer, y un producto consumible que la gente todo el tiempo lo quiere, se le va a terminar, todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo quiere un cabello saludable, tu testimonio de producto es espectacular. Vivian, dile a la gente la edad que tú tienes, porque ya yo la dije. 56. Pues si somos, como contemporánea, y ahí está Rosanelli, que tiene cinco hijos, es abuela, y ella hizo un pacto ahí, ¿verdad?, con la juventud. O sea, esto es, yo digo que es lo mejor del mundo, porque te pagan y te ganan la vida por ayudar a otras personas mientras tú te vas viendo cada vez más joven, te sientes más empoderada, ves la vida con otra ilusión, y eso es lo que yo quiero que la gente conozca. O sea, que tu esposo te diga qué linda te ves, porque obviamente yo ya hago de todo. Anoche mismo fui y les cuento esto, porque son cosas que no suceden y no es. Sí, hay que decirla. Mira, el mío me toca aquí la cara para decir, ay, qué suavecita. Pues estoy, lamentablemente uno de mis primos murió. Ok. Y me enteré, pero son de estos primos que uno deja de cuando se casa. Sí, sí, lejano. Ahí está la mamá, ¿verdad?, mi tía. Ajá. Y ella está bien suñita, y pues tampoco se le olvidan las cosas. Ajá. Hace tantos años que no me veía, obviamente yo tenía la mascarilla, yo me leo. Exacto. Y le digo, tití, adivina quién, ¿sabes?, me reconoce. Ajá. Y se queda mirando, y yo le digo, soy Vivian. Ay, Dios mío, qué linda tú estás. Y yo le digo, no, no, no. Sí, porque tú te ves todos los días, pero la gente que no te ve, entonces dime tú, o sea, ¿en qué trabajo tú puedes tener tu autoestima? Tú puedes, oye, me vivian, y después de uno trabajar para uno y ser dueño de su tiempo, no hay nada que buscar, ¿verdad? Que nadie te tenga que decir que tú no puedes ir a algo de tus hijos porque tienes que quedarte en una oficina. Oye, yo no cambio los momentos que estoy viviendo ahora, la tranquilidad, ¿verdad? Oye, es calidad de vida. Es calidad de vida. Correcto. Y tengo muchas planes que hay muchos planes que tenemos. Sí. Que lo conocí en este tipo de negocios porque la vida te puede cambiar. Oye, men, hasta el compañero de vida te lo trajo un multinivel. Entonces, ¿quién viene a decir que los multiniveles son malos? Mire, mi gente, usted, si tiene dudas, no se quede con la duda. Escríbanos a Vivian, a mí, a la persona que le comparta esto, y pídale el enlace de mañana viernes a las 9 de la noche hora de Puerto Rico y no se pierda esa llamada. Este es el momento. Si estás en España, si conoces a alguien en España, déjale saber. Yo soy fundadora del mercado americano y eso es algo que empieza así, pero tú no tienes idea de lo que se puede convertir. Eso nada más es un privilegio que no debes desaprovechar. Y hay muchos beneficios que no los vamos a mencionar ahora, pero para los que se decidan en esta semana, tienen por lo menos 4 o 5 cosas que no tenían en otro mes. Así que yo te exhorto a que pidas información. La información es gratis. Y de verdad el conocimiento es poder. Que si tú vas a tomar la decisión, que sí o que no, que sea informado. Si decides que no es para ti, perfecto, pero compártelo porque allá más adelante puede haber alguien que sí lo necesita. Así que Vivian, gracias. Que digas, yo quiero hacerlo, yo quiero darme la oportunidad. Eso es. Sí, chica, que no te quedes con las ganas ni la duda de pensar que pudo haber pasado. Y como dije al principio, las oportunidades no se pierden, las aprovechan otros. Tú la pierdes, pero el que está adelante no la va a dejar pasar. Así que aquí estamos para ayudarte. No hay edad, no hay tiempo. O sea, la edad es un número. Nosotras estamos aquí felices y yo me siento que me falta la vida entera por hacer. Así que Vivian, gracias. Sabes que te quiero, te admiro siempre. Gracias a ti y a todos los que te han conectado. Sí, gracias por acompañarnos. Y nada, los esperamos mañana en nuestra llamada espectacular. Y que tengan una linda tarde y que Dios les bendiga mucho. Te quiero, amiga. Yo también. Cuídense. Bye, bye.